Carlos Sandoval, médico geriatra, para que nos ayude a comprender un poco toda esta situación. Doctor Sandoval, ¿cómo está? Buenos días. Que está atravesando esta persona en particular, Andrés García, pero que puede ser el caso de muchos adultos mayores también, ¿cierto? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Mire, el envejecimiento es heterogéneo. Quiere decir que no todos vamos a envejecer igual. Hay gente que a los 60 años están muy mal. Están dependientes, postrados, ciegos, con diálisis, amputados, etc. Y hay gente que llega a los 80 en excelentes condiciones. Manejan auto, trabajan, conducen empresas y hasta se casan. Entonces, es totalmente heterogéneo. No todos vamos a envejecer igual. Correcto. Al medio viene a estar el envejecimiento habitual, no normal, habitual en promedio. Entonces, para lograr un envejecimiento exitoso hay varios componentes. Hay un factor genético que es importante, un 20%. Pero también hay dos factores importantes. Uno que se llama los estilos de vida. Que practicó los buenos, los buenos estilos de vida y evitó los malos. Los buenos es la dieta sana, el buen deporte, la actividad mental, la actividad social. Y los malos, obviamente, el alcohol, el tabaco, las drogas, la vida sedentaria, etc. Y, bueno, también algunas trampitas sociales como cirugías plásticas, que también son perfectamente aceptadas. Pero en el caso del señor García, es un hombre que tiene 80 años, que tampoco he puesto el límite entre 60 y 80. Sí, claro. Él, ahí, cuando filma su novela, está a los 60, 70 y está muy bien, en muy buenas condiciones. Por eso sorprende verlo ahora en este estado de salud, ¿no? Pero a él se le ha venido una enfermedad muy grave, que es la cirrosis. Ajá. Y la cirrosis es una degeneración del hígado. El hígado se fibrosa y ya no empieza a funcionar bien. Y ese sí es un declive, porque no solo se compromete el hígado propiamente, se comprometen los vasos sanguíneos internos, etc. Ah, correcto. Ahora, la cirrosis son generalmente por tres causas. Alcoholismo, que yo no estoy diciendo que lo sea el señor, es una causa. Otra es la hepatitis viral, generalmente la B y la C, la que desencadena o cirrosis o cáncer de hígado, que es peor. Y la tercera es la degeneración grasa. Primero hacen un hígado graso, se hincha el hígado, se empiezan a reventar los hepatocitos y se fibrosa. Perdón, doctor, ¿y eso de la hepatitis que usted menciona es porque le haya dado esa enfermedad en cualquier momento de su vida o ya cuando es muy adulto? No, podría haber sido en cualquier momento. ¿También condiciona que se da, por ejemplo, en la niñez? La A generalmente ocurre en la niñez. Claro. Y esa es la buena, la benigna. ¿En eso no pasa nada? No mata. Y generalmente se transmite fecal oral. Algún niñito que tenía un pan, se limpió mal y en la mano compartió el pancito y contagió medio salón. Lo comió. Y la hepatitis B y C sí se transmite como el SIDA. Claro. Por relaciones sexuales y transfusiones sanguíneas y tatuajes. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo, para conocer parte de su vida, de este actor, lo que dijo en una entrevista precisamente sobre las relaciones que tenía. Año, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Vamos a ver qué nos dicen y qué nos informa. Bien, ahí está una de las últimas declaraciones que ha tenido, ¿no? Pero hay otro, y eso le queríamos consultar, doctor. Hay otro momento de esa entrevista donde él confiesa o donde él dice que utiliza para el tema ya sexual, puntualmente, un tema que le denomina él una bombita, una bombita sexual, para poder estimular, ¿no? Se entiende su peine, pues, ¿no? ¿Cómo es eso? Explíquenos, por favor. Son unos aparatos que los coloca el urólogo. Ya. No es que uno compra como un preservativo X con efecto retardante, no. Esas bombitas se introducen, las pone un urólogo o un cirujano plástico y son una especie de... mantienen una erección permanente, ¿no? Entonces, uno como que las insufla, hay una erección y podría mantener un... ¿Y eso ha podido afectar su salud también? No, no, no. El señor García tiene cirrosis y eso lo ha tirado abajo. Esa es la principal complicación. Esa es la principal. Ahora, la fibromialgia... Lo que puede ver en ese encargo. Esas son las otras enfermedades. La fibromialgia es dolor, algia es dolor y fibro, la fibra, o sea, es dolor muscular. Y esa es una enfermedad de dolores, de artrosis, que vienen los dolores, los achaques. Eso es secundario. Eso es lo que estábamos haciendo referencia y a ver si usted nos vuelve a explicar, porque ahí aprovechamos el tema del gráfico, ¿no? O sea, es un implante, ¿no? Como le digo, es un implante que lo introduce el urólogo. No es que alguien va a la tienda y se lo pone solo. Correcto, correcto. Lo tiene que poner un profesional con experiencia y generalmente un urólogo, no cualquier médico, tiene que ser un especialista en este campo, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabría ponerlo, yo soy geriatra, yo soy clínico. Claro, pero eso, o sea, no tiene nada que ver, o no tendría mucho que ver en el actual estado de salud de... No, el señor García es un actor que se ha jactado de haber tenido muchas parejas sexuales. Mucha actividad sexual, claro. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Él debe mantener, por ejemplo, un ritmo, un performance y para, entre comillas, no quedar mal con sus parejas sexuales, ha tenido que aplicar, a recurrir de estos artefactos. Pero eso no tiene nada que ver, probablemente ella lo debe haber estado usando desde los 60, 70, y esa es su vida privada. Pero lo que es público es la enfermedad, que es la cirrosis, que es una enfermedad degenerativa. Ahora, un enfermo con cirrosis puede vivir tranquilo, pero por decir, recae en el alcohol y se viene abajo. O se estreñe, por eso es que los cirróticos no pueden estar estreñidos, tienen que estar tomando sus laxantes periódicamente o cualquier infección. ¿Qué sucede? Que el hígado es un laboratorio, entonces todas las sustancias tóxicas las limpia el hígado. Cuando uno está estreñido y el hígado está funcionando mal, esas sustancias tóxicas están más tiempo y llegan al cerebro y lo entorpecen, lo embotan. Entonces el tratamiento es laxante y purgante. Doctor, y además, por ejemplo, del tema netamente del funcionamiento orgánico, el tema, por ejemplo, psicológico o del estado de ánimo también, ¿cuánto influye? Porque ahí de lo que hemos estado leyendo y conversando con Cintia es, por ejemplo, de que él vive solo, que tiene una mala relación con sus hijos, lo ha manifestado incluso públicamente, que no les va a dejar nada en la herencia, en fin, hay un conflicto ahí durante mucho tiempo y como declara, también dirá la impresión de que estuviera un poquito con el tema también de depresión, quizás. De hecho, lo está. Ahora, como dije, hay varios tipos de envejecimiento y parte de tener un envejecimiento exitoso, de llegar a los 80 en excelentes condiciones, no solamente en lo médico, en lo físico, lo mental, lo social. Si una persona está aislada, encerrada, metida en un cuarto sin luz, sin contacto, eso es parte de un... Claro. En contra de un envejecimiento exitoso. Correcto. Entonces, él sí está deprimido, pero aparte está aislado, tiene factores para envejecer más rápido. Perfecto. Bien, doctor, gracias por explicarlo. Gracias, doctor Zanobal. Es muy importante, además, siempre también tener muchísimos cuidados con la salud. Ya lo habíamos hablado, entonces, nos vamos de inmediato a una pausa pequeña, Lucho. Así es, pero miren lo que tenemos en Instante y con quién estamos. Gracias. Gracias.